Bienvenidos al canal. Yo. Aprendo en casa. Recuerda suscribirte. Regiones socioeconómicas de la entidad federativa de Chiapas. Región 1. Metropolitana. Región 2. Valles Zoque. Región 3. Mezcalapa. Región 4. De los Llanos. Región 5. Altos Tsoxiltzeltal. Región 6. La Frailesca. Región 7. De los Bosques. Región 8. Norte. Región 9. Ismo Costa. Región 10. Soconusco. Región 11. Sierra Mariscal. Región 12. Cheiva La Candona. Región 13. Maya. Región 14. Región 15. 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 Gracias por ver el video.